Buen día, mi nombre es Laísa Encharica, de Grupo de la Niña de Cosas de Estéctricas y les voy a presentar la segunda guía de Tarsal Trimestre. La guía consiste en hacer un video creativo sobre la lectura anterior y yo leí los algoritmos. Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permiten solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realizar cada uno de los pasos, debe ser definido y eso quiere decir que se ejecuta un algoritmo varias veces. Se debe obtener siempre el mismo resultado. También debe ser finito, o sea, debe iniciar con una acción y terminar con un resultado. Gracias por ver el video.